Con calma. Y en tu vida personal, ¿qué anhelas? ¿Qué te gustaría conseguir? Bueno, tengo una mejor calidad de vida definitivamente. Mejorar todo eso, o sea, llegar al 100% que mis terapistas esperan y que yo anhelo definitivamente. ¿Qué sería concretamente lo que te gustaría todavía, que todavía falta en rehabilitación? Bueno, dejar el bastón. Por ahí está, por ahí está la biónica. Acá está. Sí, yo le digo la biónica. Y a dejarlo por completo y empezar a caminar sin bastón, ¿no? La vida ha sido hasta hoy un viaje con toques de glamour, escenografías de cabaret y las luces de neón, siempre apuntándolo. Sigo brillando, pese a quien le pese. Pero también ha sido un viaje que ha puesto a prueba su coraje y en el que ha podido demostrar de qué está hecha. Claro. ¿Cuánto sientes que has avanzado de ese momento que empezaste con la rehabilitación a como te vemos ahora? Uf, pues un montón, un montón, un montón, un montón, un montón ya de poder agarrar y mandarme a mudar a la calle en el momento que yo quiera, a donde yo quiera, ¿no? Sin tener que decirme compañas o vamos o qué sé yo, ¿no? Como recompensa a su esfuerzo o como un regalo que la vida no le podía negar, Coco se confiesa enamorada de un amor de esos que vuelven para quedarse. Es alguien que conocí hace años y con quien hemos retomado cosas que habíamos dejado por ahí un poquito estancadas. Claro. ¿Antes de la enfermedad? Antes de la enfermedad. ¿Has pensado en algún momento si te gustaría enamorarte, casarte? Bueno, enamorada estoy. Casarme no, esas vainas conmigo no. Coco Maruzix no se detiene ante ningún obstáculo y sigue siendo la estrella brillante que deslumbra a quien la contempla. Una diva de la noche que sabe lucir en cada escenario que la vida le presenta. El ícono por excelencia de la comunidad gay que la conoce como la única entre las únicas. Una bella que con un paso de baile y su inteligencia como escudo pudo romper con lo establecido. Can't take my eyes off of you. You'd be like heaven to touch. ¡Felició!